Mirá, ahí está, ahí se nota mejor. No, nada, quedó la playa al norte, está choto, pero bueno, ya está, estamos acá, vamos a entrar. Y allá de la restinga, mirá, está roto ya dentro, la restinga. Así que vamos hasta... al costado. Buen día, perecitos. Por acá el Fede. Nico. Fili. Leo. Alan. Vamos a la restinga, perecitos. La restinga. Hagan más arriba, así que pescamos una mierda. Hay un cancha acá en avapor, me parece. ¿Dónde andan a avapor? Saluda, Nico. Nico. ¿Qué está haciendo vos, boludo? Eh, la pillona. Qué raro. Está... No me paro, porque está... No, no te paro. No te paro, boludo, porque te va a caer. Allá está Pollo. Alan está de espalda. ¡Vamos! A Philly atrás, Alan. Le mando un... Alan, no aire a la bola de vuelta. Alan, no pega una, la puta madre. ¡Tirate, boludo! ¡Oh, la mierda! La mierda, Alan. Bueno, un palo tenemos que grabar. Y Philly, el... salió. Ya pasó por agua, boludo. Está chorreando el chabón. ¡Vamos! ¡Qué revolcada, eh! I Assistant! 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2